Además, si fuera yo, el que estuviera picándole a la comida, ya me hubiera dado un manotazo. ¿Por qué Pedro tiene la libertad de hacerlo? Él anda comiéndose un caldito ahí de camarón. Él es mi hijo preferido. Pues ellos dicen, ellos dicen. Estamos aquí, mi mamá me pidió que viniera para hacer, ¿qué mami? Unos de esos locos, unos, ¿cómo le llamas? ¿pepinos locos? Pepinos locos. Ok, déjame ver, espérate, ¿qué lleva? Ok. Vamos a decir los ingredientes. Ok. Primeramente, lleva camarón, ¿verdad? Y lo vamos a poner a cocer en el agua esta. Sí. Y luego, se pelan los pepinos. Pepinos, claro que lleva pepinos. Y aquí vamos a hacerlo, ahorita van a ver. Yo lo hubiera dejado completo. ¿Entero? Sí. ¿Por qué? Porque hay gente que le gusta el pepino grande. No, pero no se lo van a comer grande. Hay gente que no le gusta, ¿a quién le gusta el pepino a medias? A nadie. Mira, luego lleva, oye mijo, ¿esto qué es? Esto es ceviche. Esto es ceviche. Sí, es ceviche de pescado, ese lo hice ayer. Ah, ok. Ayer fui con Jando, ya ve que Jando trabaja en un yate, yo pesqué ese pulpo. Oh, qué rico. Yo lo saqué con mis propias manos. Y luego, ¿pulpo lleva de esta surimi o cómo le llaman, jaiba imitación? No, ese es jaiba de veras. Este fue en el barco, fui a pescar con Pedro y esa jaiba yo la saqué con mi mano. ¿Y qué más lleva? ¿Lleva pimienta? ¿Eh? ¿Tienen videos de esto? ¿Lleva pimienta? ¿Lleva sal? Esta pimienta es pimienta afroamericana porque tengo que decir las palabras bien para no ofender a la gente. Esta no es black pepper, es afroamericana. ¿Y quieres más black pepper? No, mamá, nos van a censurar, no puede decir nada black. Ajá, ok. Ya ve como la gente de... Entonces, lleva sal, lleva cebollitas. Sí, ¿las va a picar usted? Tú. No. Lleva limón y los pepinos, lleva este también, tajín. Tajín. Chamoy. Imagínese. ¿Vamos a probar este chamoy? Si hubieran puesto aquí una S y una A, ¿qué diría? ¿Tazín? Tazajín. Tazajín. Y un tazajón. Ok, ay, Juan. Este es, este, este... Chiltepín. Chiltepín molido. Es el chiltepín. Tengo salsa de chiltepín. Es de Magdalena de Quino, ¿se acuerda cuando lo compramos allá? Sí, todavía lo tengo yo, ya, todavía. Yo quiero enseñarle a usted, hay un, hay un cocinero, mami, que se... ¿Esto no necesita sal de mar? No, que tiene aquí. Ok. Sal así en seco, nomás. Ok, ok, hijo. Hay un árabe, yo quiero verlo a usted. Sí, todo el mundo, usted todos los días se lava la mano. ¿Qué? Que se hizo muy famosa por hacerle así el azar. ¿Por hacer qué? Sí, así el azar. Sí. Ah. Se tiene que torcer bien feo la muñeca hasta que le duele y que rebote y llene el forearm. A ver, hágale usted. No, pero es que tú estás... ¡Amá, hágale! Va a salir salado, ¿no es? No, no es así, se la está echando en el brazo, es así. No, no me lo eché en el brazo, no. Ok, entonces, puse a hervir el agua, hay que poner a hervir el agua. Amá, cómprese una estufa nueva, tiene una hora queriendo hervir esto, a ver. No, es que no la había prendido. Hay que, con esto para qué hierva la piedra. No, no, se va a quemar, se va a quemar, Juan. No, yo sé qué trabajar contigo, Juan. Está cañón. Ya. Ahí le puse la tapadera. Lleva dos cubos, ya le puse uno allí. Dos cubitos de camarón. Dos cubitos de camarón. ¿Se acuerda cuando usted y yo abrimos esa compañía juntos, mami? ¿Cuál? La de nor. Sí, yo sí. Nos tienen que pagar. Ya. Nor de pocho. De pocho y nor. Nor de chicken. Nor de cabanor. Nor de camarón y nor de shrimp. Es lo que yo pienso muchas veces, ¿por qué al camarón y a los mariscos le ponen de pollo? No sé. Cuando debe de llevar de este. Es gente confundida, mamá. De camarón. Miren, miren. La gente que hace eso es como la gente que se mete a nuestros lives nomás a molestarnos. Ah, será. Ah, sí, gente confundida, pues. Sí. Ah, ok. Ok. Vamos a ver esto. ¿Qué? A picar la cebolla. ¿Vas a picar cebollita? Tenemos que dejar todo bien picadito, mami. Ok. Así le gusta mi mujer. Entonces a ti te la encargo. ¿Eh? Tú pícala. ¿A quién? A la cebolla. Oh. Traía otro cuchillito. Mami, me tengo que... Pedro, ¿qué me lo dejó? Me tengo que portar bien. Está aquí el pastor. Mi hermano Pedro ahí esperando un pepino. Sí. Y tengo que portarme decentemente ahí. Ya hace rato que vino. Ya. ¿Sabes qué vamos a empezar? ¿Eh? A toda la gente que me está viendo, mi carnal Pedro tiene su propio canal de YouTube. Sí. Ok. Alguien a mi carnal le echó carreta por un trabajo bien decente que hace mi hermano. Ajá. Y a nosotros hay un dicho que dice, con los ladrillos que te tiran, construye tu casa. Construye un edificio. Va. Entonces lo que vamos a hacer, mi carnal trabaja de vez en cuando en construcción. Hay gente que se pregunta, oye, ¿y ustedes de qué vivieran si no fueran hermanos de Jenny? Ya. Pues mi carnal ha hecho construcción. Un tiempo trabajó en Thunder Down Under en Las Vegas. Sí. Trabajó en Boeing. ¿Verdad? Ya, pues. Carnicero. Carnicero. Taquero. Taquero. A todos le aturamos. Sí. Entonces, para la gente que dice, es como la gente que nos está viendo aquí, ahorita, aquí, acá. ¿Cuántos de ustedes son hermanos de Jenny Rivera? Y todos trabajan. Ni uno se ha muerto de hambre. Exacto. Porque me está viendo. Si se hubiera muerto de hambre, no estuviera viendo. Así es. Entonces, le hicieron burla a mi canal porque él trabaja en Instacart. Entonces, lo que vamos a hacer, utilizar los ladrillos que nos tiran para construir su edificio. Vamos a hacer un Instacart channel con el Pastor Pedro Rivera. Y a la gente que nos tope, no tan solo les vamos a llevar comida. Sí. Pero si quieren una oración, que mi carnal Loretta. ¿Puedes hacerlo personalmente, hermano? ¿Se lo entregas así? Sí, lo entregas así. ¿Sí? Sí, pero ya, que digas el nombre. Diga el nombre. ¿Cuál es el nombre de tu canal? Pedro Rivera Jr. ¿Pedro Rivera Jr.? Pedro Rivera Jr. Para que lo sigan en YouTube. La neta, las cosas como son. Se hagan mis amigos. Yo no quiero seguidores. Yo no quiero seguidores. Ya. Porque dice que después los seguidores, pasa algo y ya no. Eso es cierto. Por eso digo que la fama es falsa. So, vayan a la página de mi carnal. Quiero que me apoyen con eso. Para que la persona que le hizo burla a mi carnal por trabajar en lo que está trabajando, vea que es un trabajo decente, honorable, con el que mantiene a su familia. Y que sin querer queriendo, le hizo burla a toda la gente que se dedica a hacer Instagram. Entonces, vamos a usar eso como inspiración, motivación. Anyway, regresando a los pepinos, mi carnal no más viene por los pepinos. Siempre que hay una fiestecita, quieren que les hagamos pepinos, ¿verdad, mami? Sí, pero te rajaste ese 4 de julio. Además, son como 40. ¿Qué? Individuos. Oh, ok. Entonces, ¿qué? ¿Ya pongo a hervir los camarones? Todavía no está hirviendo el agua, mami. Le tiene que tapar con esta para que se caliente mucho. No, ¿cómo crees? Se va a quemar. No, esta, porque esta aguarda el calor mucho. No, 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 no. Yes. No. Yes. No. Yes. Bueno, ¿quién está en mi cocina, tú o yo? Los dos. Ah, ok. ¿Qué más? ¿Vas a necesitar más cebolla? Yo pensé que eran 6 cuadritos de cebolla, hijo. No, mamá. Así, ¿para qué hacerle tanto de pedo? De todos modos, todo sale del mismo color a la salida. Sí. Y en la misma forma. No hay mucha bronca. ¿Y le bajas? A veces. Cuando quiero sorprender a alguien, él lo dejó. Ok, vamos a ver. Entonces. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a hacer largo? Pues, mi carnal. Ya está hirviendo, hijo. Todavía no está hirviendo, mamá. Mira. Si ya había hirvido. A ver, meta el dedo así. Ah, no lo meto porque lo voy a meter. No, Juan, por favor, cálmate. Mira, los pongo. No, es que luego se van a cocer unos más que otros, mami. Ah, lo voy a echar todos juntos. Ya te lavaste las manos. Hace tres días, no se apure. No, no, hijo, lávatelas. Amá, acabo de orinar y ya me las lavé. Ah, ok. ¿Usted cuándo es la última vez que se lavó las manos? El otro día. Oye, ¿qué hacemos entonces? ¿Cuándo vino mi papá? Sí. ¿Todos juntos? ¿Todos juntos? Este creo que es un kilo de camarón, ¿eh? ¿Eh? Es un kilo de camarón. La mamá, no me hable de kilos, por favor. Dos libras. Sí, porque ya saben las cosas que andaba yo y... Dos libras. Ni un recuerdo agradable. Ni un recuerdo de los kilos. Y yo comiéndome las babas aquí. Yo ni sabía. Mire, mire. Las cosas como son. Ya, ok. Las mujeres que nos están viendo. ¿Qué se ve más chido? ¿Qué tal que sirva el pepí? Pues sí, pero es que no van a alcanzar. O después lo partes. ¿Quién no va a alcanzar? Eso. Ok. Ya lo... Ya este... ¿No llevaba orégano? ¿No le pones orégano? Le eché pepper afroamericano. Ah, ok. Bueno. Esto quisiera saber a qué sabe. Mira. Oh, está bien bueno. Sí. Sí, es pepper afroamericano. Porque, ¿sabes? El movimiento BLM, Pastor. Y no quiero meterme en esos problemas. Ah, qué rico está, de veras. Que estoy siendo racista por decirle black pepper. Y no decirle white pepper. Este es el Mr. Chuck. Sí. ¿Ese Mr. Chuck está bien bueno? ¿Te cojas por eso también? ¡Por todos se enojan! ¿Qué más te hago? ¿Qué dices? Si quieres, yo te los abro. Mamá, mi mujer es la única que me hace eso, mamá. Hijo, cálmate, cálmate. Ya te limpie mucho. ¿Qué me limpio? Pues... ¿El diófun? Sí. Ya. Mira, ahí está. No, mamá. Tiene que dejarlo bien limpiecito. ¿No ve que la semilla es lo amargo? Ah, poca. A mí... ¿Pregúntale a prenda? Yo la hice muy chiquita. Ahorita Pedro se las comió bien a gusto estas con tajín y limón. ¿Qué? Estas, las cascaritas que limpió. No, no sabe, mi canal no sabe. A ver. En la torre. Ok. Ok. Ahí está. Ahí está. Ok. Lo puedes poner ahí. Mira, este me quedó bien chiquita. Ya ve, ¿qué le digo? A nadie le gusta más chiquito. Está bueno para Lupito. ¿Para mis cuilligay? Ya. No, mis cuilligay. A ti te gusta mucho los mariscos, ¿ah, papá? No, a él no le gustan. Fíjate, lo que le gusta a su padre. No. Están, ¿qué? ¿Están diciendo el grande? ¿El pepino grande o el grande? Me. Siempre tienes que ser un hater. Mi hijo. Mándeme a mí. ¿Qué tantos minutos le vas a dar a esto? Cuatro minutos. ¿Ya lo mediste? ¿Usted? ¿Quién lo está cocinando el cabrón? ¿No me dijiste antes? Pues no me preguntó antes. Ok. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Mamá, no me voy a renegar, por favor, mamá. Deja lavarme la mano porque luego me están checando que me la vi la mano. Ok. Ahí se están quejando porque se la envió la mano y ahí con el marido están jugando las luchas con las lenguas. ¿Se acuerda cuando usted y mi papi hacían eso, mami? Sí. ¿Se acuerda cuando usted le daba masaje de anginas a mi papá con la lengua, mamá? Eso fue muchos años. Fue muchos años eso. Por favor, Juan. Dijo, ¿por qué eres tan grosero? ¿De qué? ¿Por qué hablas tanta peladez? ¿De dónde viene? No, yo no estoy hablando peladeces. ¿De dónde viene? A mí cuando el señor me cambió, me cambió día de veras. De vez en cuando peco, pero luego me arrepiento en la noche. Porque si me muero con todo ese pecado. Mi nana es la que nos enseñó todas las peladeces y usted sabe que es cierto. Ya, ok. Mi nana, Lola. ¿Qué más quieres? Nada. Un plato. ¿Para? Para enseñarle a la gente. Ok. Ok. Vayan a seguir estos compas. Mira. Esto tiene chile aquí. Vayan a seguirlos. Se llama Mr. Shark. Ya. Mr. Shark. A ver, hijo. Hacen mariscos bien perros. Mañana voy a hacer un en vivo con ellos en su casa. Es un negocio nuevo. Eh, mi mamá está haciendo bien de caché el plato. ¿Se acuerda, mamá? Sí, pues para que pongas ahí el pepinón. ¿No dices que quieres poner un pepinón? Ya. ¿Ya es de caché, mamá? Ya, pues si me estoy, estoy monetizando. Estoy ganando dinero. Tengo que tener cosas mejores. Mamá, cuando venimos, ni a plato de cartón nos deja llegar a ustedes. Y nos regoña cada rato. Ok. Ahí le va. A ver si está cuando está el pecho. ¿Ok, va? Pero todavía falta el camarón. Mamá, ya está listo eso. Se le va a cocer de más. Hace 15 minutos que puse el camarón, mami. Santo Dios, no era tanto. ¡Ya se desbarató el camarón! Ay, poder en Cristo. ¡Parece jaiva! Ay, Juan. ¿Cómo me gritas? Ya no te voy a convidar. ¿Qué quieres ir convidar? A invitar otra vez. No, mamá. Sí va a durar para siempre. ¿No se acuerda cuando me daba con esta cuchara, mami? La vez que entraste con el de ese teléfono. ¡Te voy a aventar con la cuchara! Y te aventé, ¿verdad, hijo? Me tiene todo traumado, mamá. Ah, pero esto no lo vas a poner enteros, ¿no? Sí. No, porque no va a alcanzar. Sí. Oh, nomás para eso. Sí. Ah, para los otros no. Estamos monetizando, mamá, que se vea el progreso en la familia. Ya, sí tenía camarones ahí, pero están en el freezer. ¿Qué? ¿Ya apagó esto? Yes. Sáquenos usted. Oye, hijo, este caldito se puede comer así también con unas cebollitas y se puede comer con un chilito. Este, ¿cómo le llaman? Voy a hacer un leche de tigre un día. ¿Hacemos una leche de tigre? ¿Qué bonita? No, porque no sé cómo va. Ok. Ahí le va. Si quiere, pique usted unos camarontillos. Mire, mamá. Mamá, tiene como 400 cucharas aquí adentro, mamá. Y usted va callando. Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace ni lo que dice. Allá va a salir, mané. Ok. Ok. Entonces, pero es que ahorita están calientes, hijo. ¿Cómo voy a quemar? Voy a... Ok. Pique el camarón, mamá. Úchalo, pues. Pon los cuatro camarones ahí. Ok. Va. Así que la cámara para acá, compadre. Aquí es donde se hace toda la magia, ¿eh? ¿Va? ¿Qué? Se agarra poquito ceviche de pescado. ¿Por qué de pescado? Porque del pescado... ¿Ah? El pescado tiene diferentes sabores del camarón y ya tiene camarón acá. ¿Así? ¿Así? Sí. Lo chido es tener diferentes tipos de sabor en la comida. ¿Para qué? Para que se altere, se acelere el algoritmo. Ah, no. Pedro. La lengua. ¿Cómo se llaman las madres que tienen aquí en la lengua? No sé. ¿La campanilla? No. En inglés son taste buds. Ah, no sé. ¿Usted tiene taste buds? No. A ver, alguien sabe... Alguien sabe de los taste buds. Ok. Se echa... De esto no me acuerdo. Ceviche de pescado sobre el pepino. El pepino se convierte en un barquillo. Se le deja el hueco ahí para que sostenga el jugo de limón, ¿va? 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 Si sabes por qué no dices, cabrón. Ya le dije si alguien nos dijo papilas. ¿Qué son las papilas? ¿Le echamos pulpo o no? Sí, sí. ¿Ya le... ¿Usted quiere pulpo pastor o no? No, no hay pulpo. ¿Usted quiere pulpo más? Vamos a hacerle uno al pastor sin pulpo y uno con pulpo, ¿va? No. No, yo no lo voy a comer con pulpo. No, él no se lo va a acabar todo. Uno sin pulpo y uno con pulpo para que la gente vea. ¿Qué quiere? ¿El limón? ¿El limón? La sabonita, pues el simetrío tiene también. Además, si fuera yo, el que estuviera picándole a la comida, ya me hubiera dado un manotazo. ¿Por qué Pedro tiene la libertad de hacerlo? Dale andas comiéndose un caldito allí de camarón. ¡Qué le ayudes a los patinos! Juan. ¿Qué pasa, pastor? ¡Una actitud! ¡Una actitud! ¿Ya ves para lo que vengo, Squilly? Nomás para que me estén humillando aquí, ¿ya ves? ¿Ya ves lo que ha sido toda mi life? ¡Sí, Squilly! Es que todos dicen, Pedro, que tú eres el hijo preferido, me dices. No sé por qué. Es el celo, la envidia. Ok, entonces, al pepino se le echa el ceviche, el camarón, ¿va? Y luego pulpo para que quiera pulpo. ¿No está tapando esto? Camarón cocido. ¿No está tapando? Ah, mi compadre, ella es el rey para la cámara, mamá. ¿Quién quiere Sashumiri? ¿Qué es eso? Lo que le da diarrea a Oscar. Ah, no, no, a mí no. ¿Pedro, si quieres tú? Sí, él fue y la compró. Sashimi. ¿Zurimi? ¿Zurimi? ¿Qué? ¿Jaiba? Imitación de jaiba. Jaiba, sí. ¿Sí está tapando, hijo? ¿No está tapando? Ok, se le echa jaiba encima, ¿va? A ver, ya. ¿Quién quiere cebolla? Pues tú ponle a eso todo. Cebolla morada, ¿va? Ya. Sí, está rico. Ya. Cebolla morada. Salsita, chiltepín, salsa. Chiltepín. Y luego, apártame un limón, mamá. Mami. Vaya, ya los lavé, ¿eh? Porque los hombres los agarraron. ¿Y qué tiene que ser hombre o mujer? Pues las que andaban piscando, los hombres. Son los que andan arriba, trepados, ¿no? Como el que dijo que... Anyways. ¿Limón? Sí. ¿Se le echa el...? ¿Sabe que ya no puede ser hombre ni mujer ni hombre tampoco? ¿Ah, no? ¿Se le echa el later than? Sí. Babies. Don't even get it started. ¿Se le echa el limón primero? ¿Por qué se le echa el limón primero? ¿Usted sabe, mami? ¿Cuántas cebollas tiene? Eso va a oler a la Ramona. ¿Cómo se llama Mona a cebolla? Sí. Va a oler. A la Mona. Ella me va a oler a mí. A cebolla. ¿Sal? ¿Sal? ¿No estás amarrando navajas? Que ya hay muchas que amarran navajas en los medios. Sorry, soy. No, sorry. ¿Sal? 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 ¿Ok? African-American pepper. ¿Muchas? So you got it right. Pastor, African-American pepper. It is black pepper. African-American pepper. It is black pepper. I am the racist guy. Yo me iba a casar con una morenita, una negrita. No soy nada racist. African-American pepper. ¿Ok? ¿Quito? ¿Right? Yeah. ¿Todavía no se lo va a poder comer hasta que ya lo pongamos? ¿Tajín? 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 ¿Cómo que no me lo pongan con el comento? Ahorita todavía, hasta que saquemos el de vivo y tomemos la esa. ¿Tajín? ¿Tajín? ¿Quieres chamoy o no? ¿Tajín? ¿Quieres chamoy o no? ¿Chamoy o no? Sí. ¿Como tú los haces? Siempre los haces. Este está bien bueno. 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 Ok. Ya. No, pero es que ese, ese es. No, pero aquí hay otro. ¿Qué? Es que ese parece dulce. Y este, este está bastante dulce. ¿Y chile chitepeño? ¿Van chile a nefes o no? Ya. O échale como tú los haces, a ver. ¿Ya viste? No, yo nomás vengo aquí que me regañan. Ya me voy. No, no, espérate que luego que ya los hagas y que hagamos el en vivo te vas. Este consome está bien saludoso. Sí. ¿Quién tiene que comer eso? Oh, sí. Me imagino que está rico. Ya. Sí. Aquí está. Con el chile. Si quiere tener, estos son pepinos rellenos. Pepinos locos. Ceviche de pescado. Un pepino que le saca las semillas para que les quite lo amargo. ¿Va? Ya. Ceviche de pescado. Camarón cocido. Imitación de jaiva. Limón. El limón va primero para que la sal y la pimienta se le pegue. Luego se le echa tajín, chamoy y chiltepín. Ya. Así son. Miren para acá. Sí, así quedaron. Sí. Llame. Si quiere tener a su mujer feliz, llénela de pepino. Llame. Llénela de pepino. Pues sí, de este. ¿Relleno? De este. Sí, pues de pepino relleno. ¿Ya la podemos comer? No, todavía nos falta el hacer en vivo. Pero hacemos otros. ¿Hacemos otros? Hacemos otros. No, pero esos ya quedaron bonitos. A ver. A ver, ponlos. Vamos a hacer en vivo. Ok. ¿Cómo la ven? Así quedaron nuestros pepinos locos. Miren, este. Hasta que hice a Juan que viniera y no he hablado mucha grosería, eh. Pero miren qué ricos son los pepinos. No he dicho ni una mala palabra. No, no has dicho. Dije dio fund, ni fundillo dije. No, entonces aquí están y quedaron ricos, sabrosos. Gracias por estar en mi página de Doña Rosa Rivera Cocina la Gran Señora. En la perfectamente imperfecta. Pero aquí nos damos gracias por el like, gracias por darme like. Denme todos los likes que quieran, denme estrellas y denme lo que les dé su gana. Muchas gracias a todas por estar conmigo. Muchas gracias por estar en mi página y a comer esto. ¡Yummy! A mí me la pueden mentar, no hay pedo. ¡Gracias!